Conoció que la activista iraní que está presa desde hace muchos años en Irán, Narjes Mohamadi, ganó el premio Nobel de la Paz. El Comité Nobel destacó su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y sus esfuerzos por promover los derechos humanos y la libertad. Para hablar de este premio Nobel recibimos a la activista iraní radicada en Uruguay, Kiana Malek, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá de nuevo. Bienvenida. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo tomaste este premio Nobel? Muy bien, fue un momento que ya el mundo había olvidado de Irán, de todas las cosas que había pasado, entonces ese premio fue que de nuevo, como que el mundo nos mostraba de nuevo por todo lo que pasa. Se cumple un año más o menos del inicio de las manifestaciones y la movilización pro derechos de las mujeres en Irán. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Cuál es la situación hoy? La situación hoy, bueno, ahora el gobierno está más restricto con el tema de hijab y todas esas cosas. De hecho, ahora hay otra chicas, de hecho, está en esa situación de nuevo por la policía moral que, bueno, le pegaron y tal. Pero bueno, nosotros hicimos manifestaciones por un año, mucha gente fue a presa, mucha gente fue ejecutado y, bueno, la situación no mejoró básicamente. ¿Y cuál es la situación de Muhammad en este panorama? ¿Ya está detenida, está presa? Ella está detenida, sí, ella hace mucho tiempo que está activista, o sea, ella es una activista muy buena en Irán, que, bueno, habló muchas veces sobre que el gobierno no va a mejorar, o sea, y por lo tanto está en presa. Y también su esposo es activista, que ellos tuvieron que salir con los hijos de Irán para no tener tantos conflictos. ¿Y el régimen iraní hizo alguna referencia a este premio? ¿Se manifestó de alguna manera? Sí, ellos dijeron que era equivocado, que no tuvieran que dar ese premio a ella. O sea, que la posibilidad de que la liberen para que lo pueda recibir no está sobre la misma. No, por ahora no lamentablemente. Mohamadi, no sé si está bien dicho, trabaja en realidad en una, o trabajaba, porque ahora está detenida, en una fundación, en el Centro de Defensores de los Derechos Humanos, que había sido fundado por otra premio Nobel iraní, que 20 años antes había recibido justamente ese premio, que es Shirin Evadi. O sea, hay toda una historia, en definitiva, que quizás nosotros no tenemos tan presentes, de ese activismo, por una situación que no sé cuánto entendés que ha logrado evolucionar en estos 20 años. Bueno, el tema es que el gobierno, República Islámica de Irán, no cambia. Ellos, las personas que hablan contra el gobierno, los mantienen y los llevan a cárceles, ponen una presión en la familia también, para que ellos no hablen contra el gobierno. Bueno, si no me equivoco, Nargues, enfocaba más sobre el tema de la religión, bueno, en las leyes, digamos, y por lo tanto dijo que es imposible cambiar ese gobierno, o sea, tenemos que cambiarlos completamente, o sea, hacer una revolución y que se vaya. Y bueno, ella hizo todos esos pasos y Shirin también, pero lamentablemente ninguno va a funcionar hasta que, bueno, se vaya ese gobierno. Y de acuerdo a la información que tenés sobre lo que está pasando ahora en Irán, ¿cómo fue recibido este premio, ya sea por la ciudadanía como por las autoridades del país? Sí. Quiero saber si entendí la pregunta. ¿Cómo recibieron la noticia del premio Nobel en Irán, ya sea la ciudadanía a nivel popular o las autoridades más a nivel formal, digamos, si se han expresado? La gente se puso muy feliz porque, bueno, después de la muerte de Masa Amini, por unos meses todo estaba en noticias y eso, y a partir de eso como que se apagó. Entonces, con, ¿cómo se llama? Con ese Nobel nos puso muy felices de decir, qué bueno, qué tipo. Se reconoce. Claro, se reconoce porque ella está en cárcel y, bueno, nos puso muy felices, en realidad. ¿El gobierno no hizo ninguna mención en relación a esto? Sí, ellos están contra, tipo, como mencioné, dijeron que el Nobel dio ese premio... No tenía. ...que no, claro, que no correspondía. ¿Qué, Ana, y qué saben sobre ella? ¿Saben cómo está? ¿Por lo menos tienen alguna noticia de cómo está en la cárcel? Ella había comentado que lamentablemente la torturan en las cárcel, o sea, en la cárcel. De hecho, bueno, como que ella no quiere, no puede salir básicamente de eso. Ella antes estuvo detenida también por como creo que siete años y de nuevo este año la llevaron. La prensa y la ni puede hablar del caso de ella, ¿se habla en Irán de este caso o es un caso que está, por ejemplo, como ocurría en las dictaduras acá, que no estaba censurado? Está censurado, o sea, el tema es que tantos activistas y la gente que habla sobre el gobierno están en las cárceles que, bueno, no sabemos en qué focar. Porque hay, tipo, mucha gente está muriendo, ejecutados. Entonces, como que sí tiene una importancia, pero no es tipo un caso, digamos, que lo hablamos diario todo el tiempo. Porque siempre hay algo nuevo para hablar. Lo que hemos visto acá en Occidente era que por un tiempo las protestas habían ganado las calles y eso estaba en los informativos todos los días. Ahora, como tú decías, parecía que se había olvidado. Eso es porque no están ocurriendo protestas, no las estamos cubriendo. Y si no están ocurriendo protestas, ¿por qué es eso? ¿Es porque el gobierno otorgó algo, aligeró de alguna manera su régimen, o por el miedo a la represión, los presos, los ejecutados? Sí, en realidad es como que perdés la esperanza después de tanto tiempo. Nosotros no tuvimos mucho apoyo internacional, digamos, y adentro de Irán con manos sin, no sé, armas, es muy difícil estar contra de algo. Y que, bueno, ellos tienen todo el army, como se dice, no sé. Las fuerzas, sí, las armas, sí. Cáncito. Y, bueno, mataron a muchos manifestantes en las manifestaciones y después, bueno, los manifestantes que fueron detenidos los ejecutaron. Y, bueno, si la familia habla algo sobre ese respecto, también, tipo, los llevan a cárceles. Entonces, vos decís, bueno, ¿por qué tengo que hacer eso si nada va a funcionar? O sea, nosotros tenemos un poder hasta un punto también, como la gente. Limitado. Tal cual. Y en ese sentido, ¿cuánto sirve un premio como el Nobel de la Paz o la propia cobertura que tuvo hace un año el episodio cuando murió Mayamini? ¿Ayuda en algo o en realidad se le da publicidad a un tema que igual no está cambiando? En realidad, eso fue un cambio muy grande para nosotros porque nos, o sea, está mostrando la realidad de Irán afuera. O sea, como Occidente, porque muchas veces siempre decían, bueno, es una parte de la cultura, es machista, no sé qué. Pero ahora es como más obvio que estamos viviendo en una época de dictadura. Y, claro, entonces, para nosotros es importante que el mundo esté informado. Más allá de la situación concreta de Irán, que por supuesto la hemos hablado muchas veces y además tú ahora estabas haciendo referencia en que nada ha cambiado, lo cual es bastante triste porque, bueno, dejó de estar el tema sobre la mesa. Hay otra situación muy grave en Israel que es esta situación de guerra. ¿Cómo se sigue desde Irán este tema, los enfrentamientos con Hamas? Bueno, eso que yo digo no sé si políticamente es correcto, pero hace muy poco tiempo Estados Unidos desbloqueó 6.000 millones de dólares que tenía congelado de Irán. Y, bueno, Irán apoya, o sea, el gobierno de Irán, no Irán, apoya a Hezbollah y Hamas. Entonces, ellos muchas veces en las entrevistas que tuvieron agradecieron al gobierno iraní por todo el fondo que se dio para, bueno, ese ataque que es muy triste. Y, bueno, espero que se mejore en algún momento. ¿Tú cómo tomaste el saludo que hizo el gobierno de Irán al Hamas por el ataque? Yo lo tomé muy, o sea, me puse muy triste porque Hamas ni Hezbollah no representan a los palestinos, digamos. Sí, ellos tenían una vida muy injusta, lo sé, pero ellos son más terroristas, digamos, que, bueno, ayudar al pueblo. Es más por el odio, las cosas que hacen. Y, bueno, a mí me pone muy triste porque nosotros con Palestina e Israel fuimos siempre amigos muy, tipo, viejos, digamos, desde muy antes. Antes de esos problemas políticos, digamos. ¿Cómo ha sido tu vida aquí en Uruguay? Nosotros hablamos hace más o menos justamente un año cuando se dio toda la situación de Amin y empezaron las movilizaciones. Vos habías venido acá a Uruguay justamente buscando un poco de la libertad que no existía en Irán. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? Mi experiencia acá en Uruguay siempre fue bien porque conozco muy buenas personas acá y la gente uruguaya es muy amable. Gracias. Y, pero, está, no me siento en ningún momento 100% libre, bueno, porque, está, estoy un poco, o sea, pegada a mi país también y por todas las cosas que pasan más en Medio Oriente me afectan mucho. Pero, bueno. ¿Tu familia sigue allá? Sí, sí, toda mi familia sigue ahí. Y te cuesta, con los uruguayos, ¿no?, hacerles entender todos los matices porque tú decías recién que tú sabes que los palestinos tienen una existencia injusta y que te sentías amiga de ellos, pero no podés respaldar lo que viste de jamás, digamos, y que te entristece. Son matices que a veces en Uruguay a la lejanía la gente toma partido sin entender la complejidad de la situación. Lo mismo en Irán, digamos, hay gente que, por una ubicación geopolítica, tiene una alineación y trata de no mirar lo que le pasa a las mujeres, por ejemplo, en Irán. ¿Te cuesta esa conversación aquí en Uruguay dar a entender la complejidad de estos asuntos? Sí, bastante, porque, bueno, la gente nunca vivió esa experiencia y, bueno, siempre lo miran de lejos. Entonces, sí, tampoco puedo discutir mucho porque, bueno, respecto a las opiniones, solo deseaba que sabían un poco más de lo que realmente está pasando. Y, bueno, con todas las cosas que está ahora pasando con, bueno, Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, también tiene menos importancia de lo que está pasando en mi país. En Ceci. ¿Cuál es tu familia que queda en Irán? Tengo mis padres, mis hermanas y, bueno, toda mi familia, tíos. Toda la familia, entonces. Vivís con mucha tensión y con mucha angustia lo que pasa, entonces. Sí, capaz de no estar. Yana Marek, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Ahora, cuando...